Estimados estudiosos, buenos días. Vamos a dar inicio a la tercera videoclase del aula Sistemas y componentes de equipos fijos. Hoy vamos, pues, en los tres módulos hemos visto pues las partes y componentes de una máquina. Hemos llegado a ver hasta la máquina simple, la máquina compuesta, pero no hemos visto que es un equipo. Entonces, pues, simplemente es una clase muy básica, muy sencilla, pero nos va a permitir ver la diferencia entre una máquina y un equipo. Entonces, pues, sin más preámbulos, vamos a entrar en materiales. Voy a compartir pantalla. Ok. Entonces, para el día de hoy, pues, el orden del día es el siguiente. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vemos unas generalidades, definimos qué es un equipo y vemos alguna clasificación de los equipos. Entonces, como hemos visto, pues, las máquinas como un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí y de los cuales uno por lo menos habrá de ser móvil y el otro va a ser fijo. En su caso, de los órganos de accionamiento, circuitos de mando y de potencia u otros asociados, de forma solidaria para una aplicación determinada. En particular, para transformación, tratamiento, desplazamiento y acondicionamiento de material o de una materia prima. También se considera como máquina un conjunto de mecanismos que, para llegar a un mismo resultado, estén dispuestas y accionadas para funcionar solidariamente. Otra definición de máquina es un equipo intercambiable que modifique la función de un sistema, que se ponga en el mercado con objeto de que el operador lo acople a un proceso, a una serie de máquinas diferentes. Y, pues, aquí es donde nace la importancia de esta aula. En definir el concepto de los equipos y sus elementos que lo pueden conformar. Entonces, una máquina, pues, como vemos aquí en estas tres definiciones, me parece que la primera es una de las más amplias, porque es, no sé si está diciendo que es un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, de los cuales unos tienen movimiento, otros son fijos, que son capaces de, a pesar de que tengan circuitos de mando, de potencia u otros órganos, son capaces de transformar una materia prima en un producto. Entonces, todo aquello que transforma una materia en la cual se desarrolla un proceso al interior de la máquina, como, por ejemplo, una máquina inyectora o una máquina sopladora de plástico, pues, es una materia que entra en granos, el calor la va derritiendo, la va fundiendo, por aire comprimido y por una temperatura caliente, pues, podemos formar una botella o por una inyección, digamos que también con temperatura y por un moldeado una presión, podemos formar una tapa. Entonces, en ese solo hecho, en esa sola transformación, existen mecanismos que son móviles y otros que son fijos, otros que tienen variaciones de temperatura, variaciones de electricidad, de neumática, de hidráulica, de varias fuentes, y, pues, eso es lo que nosotros llamamos o denominamos máquina. Hoy en día, el mundo del diseño contemporáneo, pues, está en una constante evolución y con una dirección y una filosofía que es muy concreta hacia una ascendencia, hacia el progreso, hacia la facilidad del operario. Y esos diseños universales para la fabricación en serie, los objetos de consumo con cierto torque personalizado y las piezas de diseño artístico de edición limitada, se disputan un protagonismo en un mundo mediatizado que se nutre de novedad en parte de sustancia. Entonces, por esta constante evolución de la tecnología a la que nos vemos abocados y casi a los, digamos, a los criterios del cliente, a las nuevas exigencias del cliente, las industrias fabricantes de máquinas y equipos, pues, tienden casi que a personalizar, de acuerdo a la necesidad de cada cliente, el tipo de máquina o el tipo de equipo que se requiera. A continuación, solamente vamos a presentar algunos conceptos y clasificaciones que tienen que ver con el término de equipos y sus diferentes ejemplos, enfocados un poquito en el sector de la construcción para que el alumno o el estudioso entienda y aplique la diferenciación entre equipos y máquinas. Entonces, ¿qué es un equipo? Definimos un equipo como un conjunto de elementos y sistemas de diferentes índoles, diseñados y acoplados con el fin de que cumplan un trabajo específico, utilizados en varias ramas del sector primario, secundario, en comercio, en servicios. Por ejemplo, en el sector de la construcción, en la realización de obras civiles, en las urbanizaciones, en las edificaciones, etc. Entonces, vemos aquí un ejemplo de lo que es un equipo, una máquina retroexcavadora. Ella no está transformando ninguna materia prima en un producto, simplemente está ejecutando y elaborando una acción. Entonces, esa es básicamente la definición de lo que es un equipo. Clasificación de los equipos. Bueno, enfocados un poquito hacia el sector de la construcción, tenemos grupos electrógenos, torres de iluminación y sistemas portátiles de alumbrado, los compresores móviles, los motosoldadores, andamiajes motorizados, anclajes, rampas, rampas plegables, encoferos y otros equipos de construcción y obra pública. Los grupos electrógenos. Son tipos de maquinarias que mueven un generador eléctrico a través de un motor o de una combustión interna. Entonces, como vemos, aquí no hay ninguna transformación de una materia prima en un producto, sino simplemente lo que generamos es voltaje y corriente a través de un motor, bien sea de combustión interna a través de un combustible como puede ser la gasolina o el ACPM, el diésel. Y lo que se hace es, a través de un generador, convertir ese movimiento en una corriente y en un voltaje. Los sistemas portátiles de alumbrado. Estos también son equipos porque son sistemas eléctricos que ayudan a iluminar el área de trabajo o el área donde se construye para facilitar el trabajo de los obreros o de los empleados. Esto no es una máquina, sino se considera equipo porque, como vemos, pues está teniendo claro el concepto de que no transforma ninguna materia en un producto, sino simplemente ayuda a mejorar las condiciones ambientales del sector o del sitio de trabajo. El compresor móvil es una máquina de fluido que está construida para aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos, llamados compresibles, como pueden ser gases o vapores. Estos funcionan a través de un intercambio de energía entre la máquina y el fluido a comprimir, al cual el trabajo que es ejercido por el compresor se transfiere a la sustancia que pasa por él convirtiéndose en una energía del fluido. Pues aquí tampoco hay una conversión de una materia prima a un producto, sino simplemente el compresor lo que hace es tomar aire a una temperatura ambiente, lo comprime y lo lleva a una determinada presión de acuerdo a la necesidad del cliente, que si entra en contacto el fluido con sus partes internas, porque el aire sale también lubricado y al lubricarlo, pues ese aire comprimido y lubricado va a llegar a las herramientas que por lo general son los martillos o los taladros portátiles que van a ir a cumplir su función o su trabajo específico. Entonces por eso ahí decimos que esa sustancia entra y se conviene, se transfiere en una sustancia que pasa por él convirtiéndose en energía de fluido. Sí se convierte, pero lo que se convierte es en una sustancia y esta se vuelve es una energía, más no un producto. Por eso el compresor también es un equipo. Otro equipo es un motosoldador. Este equipo es muy conocido, es un equipo de soldadura que está incorporado a un motor, que bien puede ser movido con un motor de gasolina o un motor de diésel, una combustión interna, y pues cuando hay unas determinadas distancias y no tenemos conexión eléctrica, estos equipos son indispensables para la unión y juntura de dos o tres láminas. Otra parte que consideramos un equipo más no una máquina es un sistema de andamiaje motorizado. Son máquinas que están conformadas por soportes y plataformas movibles y son motorizadas para arreglar o construir. Por lo general son las grúas o plumas que vemos a un lado de una construcción o de un edificio que se está levantando. Equipos para la construcción y obras públicas. Estos equipos ya son muy variados dependiendo del tipo de obra que se realicen. Aquí en esta imagen vemos algunos casos típicos, por ejemplo, está la motoniveladora o esta también la que es la aplanadora del concreto. Está el compresor que ya lo vimos, aquí hay otro compresor, aquí hay otra excavadora, el tractor, etcétera, pues son equipos de construcción y de obras públicas. Otra que es menos conocida pero que también se puede incluir como un equipo son las allanadoras de concreto. Estas allanadoras profesionales o alizadoras son máquinas de alta producción moderna diseñadas para flotar sobre las losas de hormigón y además realizan un acabado perfecto. Es cuando se pulen la pavimentación de una carretera. Otras que están también equipos son las bombas hidráulicas para movimientos de lodos o de sólidos. Estas bombas son de gran eficiencia, pueden mover o desplazar una gran cantidad de líquido con concentraciones de hasta el 25% de estado sólido. Estas bombas hidráulicas solamente se dejan en lugares de trabajo, son equipos fijos y ya están listos para seguir trabajando. Las ventajas de estas bombas hidráulicas es que una bomba es autosegante y es 100% sumergible y puede trabajar en seco y además no requiere casi nada de mantenimiento ni lubricación. Otro de estos elementos que podemos considerar como un equipo son las fuentes de poder. Esta unidad no solo proporciona la presión y el caudal hidráulico para mover herramientas hidráulicas, sino también tiene un generador eléctrico de 1000 vatios en su interior para poder operar las herramientas eléctricas o para poder suministrar energía a una determinada área y brindarles la iluminación adecuada. Esa fuente de poder que proveen estos equipos de construcción tiene una potencia necesaria para ser operados, no necesitan de equipos de gran tamaño como compresores de aire o plantas eléctricas. Bueno, espero que haya quedado clara la diferencia entre lo que es una máquina y un equipo. Pues tradicionalmente se le ha dado un énfasis más grande al término de máquina, pero de igual importancia existe el concepto de equipo. Es por eso importante conocer las diferencias y sus aplicaciones de ambos objetos para darle a ustedes, los estudiosos, las posibilidades de proyectar mejores productos que tengan un valor agregado más grande, una concientización y planificación en su forma. Pues de aquí fue que nació esta aula, la importancia de la generación de este material y pues para ser utilizado por ustedes, los estudiosos. Bueno, espero pues que haya sido de gran provecho el desarrollo del aula. Creo que aprovecho la oportunidad para despedirme y agradecerles. Valoro mucho el esfuerzo que han hecho. Sé que no es muy fácil estar atendiendo una obligación académica pues con las obligaciones laborales y las obligaciones familiares. Entonces valoro mucho el esfuerzo que se está realizando por parte de ustedes. Entonces los animo a que sigan así en esa lucha. Ya falta poco para terminar esta técnica en operaciones y actividades mederas. Entonces pues por mi parte pues estoy en sus órdenes en lo que requieran y pues hasta una próxima oportunidad. Que esté muy bien. Gracias. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, a través de los medios de comunicación que ya conocemos. Entonces de parte mía, hasta luego. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.